Un poquitón Y eso Ya veo Una Una Peligroso A negra la dejaron tirada ahí Y va a decir que la grabé La grabé Que peligroso va A alguien se le cayó y no Tuvo la responsabilidad Peligroso Si vos se hubiera ido manejando Tenerse a tener cuidado Para manejar Para quien Para quien se le ocurrió hacer eso Y la irresponsabilidad De no Pararse, tomar vía y bajar A recogerla A veces se llevan una gran puya que no Ya los monteses de allá Que no oye ni a que hora Así Así se escucha la música Mucha porque Los ruidos están arreglando el planeta ¿Ya? Ruidos, ruías Todo Sí Exacto Por eso son los estudios de impacto ambiental Por eso son los estudios de impacto ambiental En Guatemala se prohibió que Que tengan en las casas los grandes bullicios Pero Pero No cumple Mira ahí donde En la conces Indias Monteses ahí Pobrecitos Montesores pisados Cuatro o cinco Eh Coca-Cola Sabe ahí Mi amor ya vi mi vida Que bonito Un stadium Leap Un Breno Un 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 Un